¿De qué vamos a hablar? Voy a hablar de un tema, bueno, ya que estamos en el mes de la independencia de El Salvador, en el mes de septiembre, ya estamos despidiéndonos de este mes. Voy a hablar de un tema, cómo empezó la historia, de cómo empezó la historia de que cuando empecé a ir a la escuela. Voy a mezclar un poco de chiste, de un poco de todo, voy a hablar de todo un poco, y que de todo, si me acuerdo de cada maestro que yo tuve, voy a hablar de cada maestro, voy a hablar en qué año empecé a ir a la escuela, y por qué no me pusieron antes a la escuela, por qué no me pusieron de seis o siete años a la escuela. Vamos a arrancar con este video. No me pusieron de nueve años a la escuela porque mi abuelito, mi papá Chabelo, decía que en la escuela me iba a hacer un vago, que iba a aprender vicios. No estaba de acuerdo, la verdad, no estaba de acuerdo mi abuelito, decía que en la escuela no iba a aprender a trabajar. Pues, ustedes se imaginan la mente que él tenía, mente cerrada, verdad, una mente cerrada, y tal vez podría tener razón, que en la escuela aprendiera vicios, aprendiera... El temor más grande de mi abuelito era que yo aprendiera a robar. Ese creo que era el temor más grande, que me hiciera un mañoso. O otro tipo de persona mala, verdad, que gracias a Dios no lo fui. Empecé a ir a la escuela en el año dos mil dos, dos mil dos exactamente. Lo recuerdo como que fuera ayer, lo recuerdo como que fuera ayer, vivíamos ahí en la chanchera y aceptó mi abuelito dejarme ir a la escuela, por fin. Estaba súper emocionado, recuerdo que voy a decirlo con gracia, me da tristeza y me da gracia de que no me gustaba bañarme. No me gustaba bañarme para nada, ya tenía nueve años y no me gustaba bañarme. Yo lloraba por que me bañaran. Y cuando me dijeron que sí iba a ir a la escuela, yo le dije a mi abuelito, le dije a mi papá, pues a mi abuelito, sí, me voy a bañar todos los días, voy a ir, le dije. Para no darles más larga la historia de qué pasó, solo me bañé esa vez en la mañana. Solo esa vez me bañé en la mañana. Es que ustedes se imaginan que ven que se empieza en enero y en enero el clima está frío en El Salvador. Imagínense que a mí no me gustaba bañarme, que estuviera caliente al mediodía o en la tarde, menos en la mañana me iba a bañar. Entonces, me bañé ese día, me bañé. Y alegre, emocionado para la escuela con nueve años, yo ya era nueve años. Y lo que yo pensaba, lo que yo pensaba, llegué a la escuela y todo. Bueno, cuando iba de camino yo dije que iban a haber dos, los niños, iban a estar niños en mi grado, que iban a ser mucho menores que mí. Y la verdad que me equivoqué. Sí, habían menores que mí, pero también habían mayores que mí. Porque sí recuerdo que habían mayores que mí de la edad de mi hermana, porque también mi hermana Caro iba al mismo grado, a primero. Pero si no me mal recuerdo, Caro iba en la tarde y yo iba en la mañana. Pero sí habían más mayores que mí y más menores, obviamente, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer mal apodo que me pusieron en la escuela? Fíjense que el primer mal apodo, cuando yo llegué, me pusieron el pastillero. Bueno, no sé cómo explicarles, pero hay bolsones que se cuelgan así, que se cuelgan, que tienen un agarradero así para llevarlo como los que tenemos para llevar a la cancha. Para ese entonces, yo no sé ni quién le había dado un bolsón a mi abuelito. Le había dado un bolsón que era de colgarse aquí. De colgarse aquí. Y para ese entonces, los señores que vendían pastillas, andaban los bolsones así, de los dos hombros, ¿verdad? Y se los amarraban hasta aquí en el estómago. Y llego a la escuela y ya, con el maletincito, todos ahí, ¿verdad? Todos en la escuela, me quedaron viendo. Y ya, ya en la media, ya en la, como a las diez, tipo nueve, ya me habían puesto el pastillero, el pastillero, el pastillero. Se imaginan la cara mía, la cara mía de enojado, aquel negrito culichoso, con aquella pancita, ¿verdad? Todos culichosos. Los que, los que se recuerdan bien de mí cuando estaba pequeño, me van a comentar y me van a decir si es verdad. Todos culichosos, todos sucios, todos revolcados. Todos apestosos, ¿podríamos decir eso también? Bueno, aunque en realidad el primer día no era apestoso. El primer día no, me había bañado con jabón de aceituna, señores. Y jabón indio, jabón indio, jabón de aceituna, ya que me acuerdo. Pero, bueno, pasó eso, ¿verdad? Te hablamos de que en qué año empecé a ir. En el 2002. Con nueve años empecé a ir a la escuela en el 2002. Y pues hablamos de ese tema. Ah, que si me peleaba. Sí, me peleaba. Me peleé varias veces, varias veces en la escuela de niños, peleas de niños. Me recuerdo que a Jonathan, a mi amigo Jonathan, al principio lo molestaba porque Jonathan era el más pequeño, el más pequeño. Y yo siempre era un demonio, ¿verdad? Y le quitaba hasta los juguetes porque Jonathan me acuerdo que llevaba juguetes a la escuela primero. Pero también tenía un amigo con el que más peleaba. Se llamaba Lázaro, el nieto de don Mauro Cruz. Lázaro con Lázaro sí peleábamos. De primero al principio yo le daba duro a Lázaro. Yo le daba duro. Y si Lázaro ve el video me va a decir si sí o no. Pero ya después Lázaro creció, creció bastante. Lázaro echó un cuerpazo y yo el mismo culichoso que no crecía. Ya después Lázaro me daba duro a mí. Me daba duro. Ah, ¿quiénes más me pegaron? ¿Quiénes más me pegaron? Pero solo simplemente así. Mírenme. Tony, el hermano de Yare. Tony, mi amigo. Me pegó una vez. También me dio duro. A Lázaro le entró al grado y me dio duro. Solo entró y no sé qué le dije yo. Le dije una cosita por ahí y ya me pegó. Era llorando. Ni modo. Otra muchacha que me dio duro fue Reina. Reina, Reina Martínez. Quiero ver, la hermana de Chón. La hermana de Chón. Reina. Ella me dio duro porque a Reina le decíamos Marimacha. Le decíamos Marimacha y yo esa vez le dije Marimacha. Le dije yo así. ¿Cómo decís? Me dio duro. Esa me pegó pescojones y me pegó a la pizarra. Sí, me pegó una mujer en la escuela, gente. Me pegó. La verdad. Si la vida fue difícil en la escuela, fue difícil, pero fue creo la mejor época. Porque fue difícil, pero gracias a Dios yo siempre fui llevadero con todo, con todo, con todo. Y siempre había personas más mayores que mí que me querían y me cuidaban. Porque yo tenía bastantes amigos de vernos las cuchillas y a una de las personas que sí iba a ver el video. Y le voy a agradecer toda la vida porque mi infancia la pasé con ella, mi niñez. Sandra, Yami Martínez, como nosotros la conocemos, a Sandra Martínez. Gracias a la familia de ella y a ella, que pues ella tenía las posibilidades de ayudarme. Siempre, donde sea me andaba. Donde sea me andaba Yami. Y yo recuerdo que siempre me alivianaba con algo, con algo para la escuela o me compraba algo. Tal vez dinero no me daba, pero siempre me compraba algo. Y yo pues amaba tanto pasar con ella porque era, como se puede, que se puede decir, una persona que sí me ayudó bastante. Me ayudó bastante que ir a la escuela por eso no fue tan dura al principio. Y yo de verdad, de parte de nosotros, de mi abuelito, yo no necesito. Todos me conocieron y todos saben pues que éramos bien pobres y somos pobres todavía pues. Y no tenía para llevar nada a la escuela, la verdad. En esa parte era bien difícil. En otra de las partes que yo sufrí bastante de la escuela fue en que, en que no tuve nunca quien me llevara a la escuela. Quien me fuera a dejar a la escuela. Nunca mi mamá fue por mí, bueno no me crecí con mi mamá. Pues mi abuelito también nunca fue porque él pues tenía que trabajar. Tenía que trabajar para darnos la comida, los alimentos de cada día. Y en esa parte yo sufría cuando veía niños que los papás los iban a dejar a la escuela, al kinder, al primero. Esa parte fue bien difícil a unos niños pero al final les hace falta el amor también en esa parte. Así que yo lo podría decir a los padres que tienen niños y pueden, en El Salvador más que todo, ir a dejar a sus hijos a la escuela. Vayan a dejarlo porque uno de esos se recuerda bastante. Y yo no pude, nadie me pude ir a dejar. Ahora voy a hablar pues de cada aula, de cada salón en el que toqué, los maestros con los que toqué. Me acuerdo exactamente de cada uno, me acuerdo de cada aula. Y al principio pues yo era un, yo era bien, yo siempre fui bien vago, siempre fui bien vago. Y bueno todos me conocieron que era bien vago. Y recuerdo que era súper vago, mal creado. Y bullisto, bueno esto nunca me lo voy a cambiar, nunca voy a cambiar la alegría que tengo, la alegría que siempre voy a andar, la motivación que a pesar de todos los problemas, siempre voy a andar alegre, primero Dios que así sea. Pero no lo pienso cambiar nunca. Y recuerdo cuando llegué al primero, mi primera maestra, y que yo me hice amigo de su hijo, Nia Roxana, la directora de la escuela. Los maestros antes eran más estrictos. Yo no sé ahora, pero los maestros eran bien estrictos. Yo no sé si tenían el poder de ser estrictos o se los quitaron. Pero eran bien estrictos y la maestra, Nia Roxana, era súper estricta en lo de enseñar y en lo de que portaste bien. Yo me recuerdo haberme dado estas orejas con señas de las uñas de Nia Roxana. Ustedes saben que las uñas de Nia Roxana son grandísimas. Y te las metías, te decía, te rodaban las lágrimas, las reglazo. Y al final, uno podría decir ahora en día que eso no sirve en la escuela. Sí ayuda bastante que los maestros lo eduquen bien. De la enseñanza y del castigo aprende uno. Yo pienso que de las dos cosas es un bien importante. Y la verdad, Nia Roxana no era la directora para entonces. Mi primer maestra fue Nia Roxana en la primera aula. En la primera aula de la escuela, no donde dan kinder, ¿verdad? Donde fue el kinder siempre, sino que donde daban primero, ahí toqué con Nia Roxana. Mi primera maestra, Nia Roxana. Mi segundo maestro, Don Ramón. Don Ramón, tengo palabras de agradecimiento para Don Ramón. Había polémicas con Don Ramón, pero con las muchachas que decían que Don Ramón se sobrepasaba con ellas. Y que no sé qué, porque hasta lo llevaron a la dirección que Don Ramón las quería tocar. De ese tema, pues no sé, pero puede ser que sí, porque en ese entonces yo tenía, quiero ver. Cuando iba segundo tenía 10 años. Sí, 10 años. Posiblemente algunas, sí, ya algunas muchachas, unas compañeras mías tenían 15, 14, habían mayores que mí. Pero Don Ramón con nosotros, con los varones, siempre fue al 100. Me daba pupusas, me daba jugo para decir la oración en la bandera. Porque no hablé de que yo en primero aprendí a leer bien y aprendí a leer de corrido. Yo nunca fui bien inteligente, pero sí aprendí a leer rápido. Y en primero, en segundo, en primero aprendí a leer. Entonces, cuando aprendí en primero y en segundo, yo ya sabía decir la oración en la bandera. Y siempre Don Ramón me usaba para decir la oración en la bandera. Siempre yo decía la oración en la bandera los lunes que nos tocaba el segundo grado. Y cuando íbamos a jugar a la escuela, me acuerdo con Lluvita, estaba Lluvita, estaban todos esos, todo, Calín, todavía Calín. Bastantes, bastantes, bastantes bichos iban a la escuela. Y yo me acuerdo de que cuando ganábamos nos compraba una pelota de plástico, nos compraba soda. Cuando ganábamos, así a otro equipo, porque éramos muy buenos para jugar en ese entonces. Teníamos 10 años y Lluvita andaba en su, era un crack pues, Lluvita era un crack y yo me gustaba jugar con Lluvita. Lluvita, hablo de Lluvita, nieto de Don Delfinado Juan Amaya. Entonces, Don Ramón en esa parte fue bueno con nosotros. Un profesor pues que ya descansa en paz, tengo entendido que Don Ramón ya falleció. Y toqué con Don Ramón, después de que toquen primero, primero está acá, primero es este, cuando uno entra del puertón acá es primero este, y este es segundo. Entonces toqué con Don Ramón en la segunda aula de las cuatro o tres aulas que están abajo. Ahí toqué con Don Ramón. El tercero, tercer grado. Me tocó tercer grado con una de las profesoras más amorosas, más cariñosas, más comprensivas, más dulces. Todos, cuando hablo de esto ya saben que estoy hablando de Niña Esther, con la colochita, Niña Esther. Saludos, un fuerte abrazo, la quiero mucho, si va a ver este video. Pero, toqué con Niña Esther donde toqué en primer grado. Ahí toqué con Niña Esther al tercer grado. Y déjenme decirle que a Niña Esther le dimos dolores de cabeza. Dolores de cabeza en tercer grado. Pero, queríamos que Niña Esther siempre fuera nuestra maestra. Y queríamos que siguiera siendo nuestra maestra. Y para sorpresa de nosotros, hablo de nosotros porque ahí ya íbamos quedando pocos. Porque como que algunos ya se iban saliendo en tercero. Y otros sí íbamos a pasar al cuarto. Y ahí es donde íbamos completando el grupo que nosotros siempre fuimos. Que ya lo voy a mencionar más adelante. El grupo que siempre fuimos y fuimos desde que empezamos primero hasta que salimos al noveno. Cuarto grado, tocamos con Niña Esther en la misma aula que tocamos tercer grado. Y que tocamos primer grado. Ahí tocamos cuarto grado con Niña Esther. Niña Esther, creo que de todos los compañeros y de todos los amigos que nosotros éramos. Y voy a mencionarlo Andy, Eric, Jonathan, Juan Carlos, Keisela, Keiseli, Dagmar, Marixa, Selena. Todos esos, todos esos. Will, todos esos. Todos los que... El finado Marquito, Marcos, el Marquito. Marcos también, el que está, pues, Marcos, mi amigo. Y todos, todos esos. Siempre desde que fuimos con Niña Roxana. Este... Desde que fuimos de primero hasta... Hasta ahí, pues, estábamos siempre con Niña Esther. El... Quinto... El quinto grado. Yo... Acá... Y espero que sí siga con vida y que... Si alguien le puede mandar el video y si alguien sabe de ella. Es la maestra... Tocamos con la maestra Niña Sonia. Niña Sonia vivía... Vivía. Nos daba clase. Pasamos a la parte de arriba, el quinto grado. Donde... Pegada la dirección. Ahí Niña Sonia nos dio el... El quinto grado. Y yo... Si Niña Sonia va a ver el video... Le quiero pedir disculpas. Niña Sonia... Ya estoy grande. Ya estoy viejo. Y quizás lo que yo le causé a usted... Fueron bastantes estrés. Bastantes dolores de cabeza. Quizás hasta era su mal... Su pesadilla. Déjenme decirle que a Niña Sonia... Le hicimos un desmadre. Un desorden. Y... Niña Sonia si ve el video... Mil disculpas. Me pasé. Me pasé demasiado. Me pasé... Tanto con Niña Sonia... Que un día... Una vez llegó... Los apientiladores se los arruinamos. Se los arruinamos por completo. Una vez llegó... Estábamos haciendo el relajo, el relajo. Y llegó la Niña Roxana, la directora... Que ya era directora, ¿verdad? Cuando no íbamos a Quinto. Y llegó... Y cuando llegó... Todos calladitos. Todos calladitos. Y la... Niña... 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 Niña Sonia ya le había contado todo el desorden que nosotros le habíamos hecho a ella. Niña Sonia ya le había contado lo desorden que le habíamos hecho. Y llegó y empezó a hablar la directora y a decir esto y que lo otro y que no sé qué. Todos poniendo atención callados. Cuando se fue la... La directora... Dijo... Dijo Niña Sonia, ¿verdad? Y yo... Niña Roxana le voy a causar risa porque... Y a todos los del grado. Y me llevaron a la dirección por eso. Porque se quedaron callados. Dijo que al caso vieron el diablo. Dijo Niña Sonia. Y yo le dije... No, profe. Le dije yo. No vimos el diablo, pero sí vimos a la cigüaná. Si, tipo, a la cigüanába, profe. A la bruja le dije yo. Profe, mil disculpas. Profe, niña Roxana, niña Sonia. La verdad que... Me llevó a la dirección y me dijo. Hijo, en verdad vos dijiste eso. ¿Usted qué cree, profe? Le dije yo. Que sí, hijo. Vos lo dijiste. Sí, profe. Sí, profe. Le dije yo. Yo le dije así, Leo. Y ya nos quedamos riendo ahí. Porque yo ya era el mejor amigo de Edgar. Del niño de Niña Roxana. Él era mi mejor amigo, pues, para ese entonces. Y ya nos reímos. Y me dijo, portate bien, Levi. Que no sé qué. Que quique allá. Yo te quiero mucho, papa. Me dije, pero portate bien, hijo. Ya, yo fui. Ya saben que uno de dipote, verdad. Se le olvida todo. Para entonces, yo tenía 13 años. Tenía 13 años en el quinto. Y mis amigos tenían 12 o 11. Yo tenía 13. Bueno, que íbamos varios ya, ya grandecitos. Porque iba hasta el cani, iba a Tibino. Que esos eran de la misma edad mía. Íbamos bastante, bastante. Y el quinto grado, dolor de cabeza para Niña Sonia. De lo peor, le arreglamos los ventiladores y todo. Entonces, para ese, para el siguiente año, que estaría, ya no me recuerdo qué año estaríamos hablando, pero ya íbamos para el sexto grado. Ahí, ya fue la cosa diferente. Imagínense que nos cambiaron Niña Sonia, ya no fue el siguiente año. Yo no sé si tuvo problemas familiares. Tenía que cuidar a una familiar de ella. La tenía enferma, algo así. No sé si era la mamá o no sé a quién. Pero si se fue al siguiente año, ya Niña Sonia no llegó. Y aquí nos tocó como una profesora bien diferente. Lo más seguro, que era la mamá de Niña Sonia que estaba enferma. El sexto grado, déjenme ver y les averiguo ahorita en qué año estábamos. En el quinto estábamos en el 2006. Y en el sexto, en el 2007. En el 2007, nos tocó mi querida maestra, Niña Dori. Una maestra, una de las maestras, que es una buena maestra, buenísima maestra en la enseñanza, estricta. Me cambió lo contrario que venía de Niña Sonia, desde que yo le había hecho la vida imposible a Niña Sonia. A toparme con una maestra totalmente distinta. Quiero ver, en el 2007, sí, con 14 años ya, 2007, 14 años, ahí ya empecé a tener novia. Ah, perro. O no me acuerdo si había tenido, pero creo que en el 2000, sí me gustaba, me gustaba a alguien, pero no lo voy a decir, verdad, me gustaba creo ya en quinto, no sé, creo que en quinto sí ya me gustaba a alguien. Pero en el sexto, ya empecé a tener una novia. No voy a decir quién es, pero ella va a saber quién es. Una, era cristiana. Ahí voy a dar una pista, era cristiana ella y yo era el vivo demonio, yo era el vivo satanás. Y empecé con, nos tocó con Niña Dori. Bueno, dije que con Niña Sonia nos había tocado en la aula en frente de donde, de la dirección. Y con Niña Dori nos tocó en la aula de en medio, donde toqué segundo grado con Don Ramón. Ahí me tocó el sexto grado, donde toqué segundo grado con Don Ramón, que es la aula después de la del primero y segundo, verdad. Entonces ahí, el sexto grado lo toqué ahí. Y la verdad, la verdad, una profesora que te enseña, que te exige, Niña Dori nos exigió todas las tablas, que nos aprendiéramos las tablas, a multiplicar, a dividir y todo eso. Y para ese año, porque yo en el 2006, ya vivíamos en la colonia 2005, creo en la colonia Santa Amarilla. Y para ese año, Teresa creo que me matriculó ya en el sexto. Y Teresa, pues, bien súper estricta. Y me dijo que sí o sí yo tenía que aprender a multiplicar, a dividir, algo que ya no puedo. Y algo que se me olvidó y algo que pues, no sirvo para eso, yo no sirvo para las matemáticas. Pero si ustedes le preguntan a Teresa, yo aprendí a dividir, a multiplicar y a restar, todo eso aprendí. Pero, y, pasé el sexto grado. El sexto grado era bien difícil en aquellos tiempos, súper bien difícil. Niña Dori le decía a uno, si no me aprende esto, o a multiplicar, a dividir, usted, papá, no pasa el grado. Y uno lo afligía antes. Antes era bien estricto eso, ahora le regalan el grado a todos los alumnos. Y les lo regalan, yo decía que eso les lo regalan. Y, recuerdo también que nos estaban enseñando inglés Niña Dori. Porque Niña Dori también sabe un poquito de inglés. Y totalmente distinto. Una vez, llegó un amigo de acá, William, William Chicha. Y, pues, que llegó con la moda del corte de Ariyanki y todo eso. Y yo me, chame el corte de Ariyanki, pues, le digo que me echaba el corte bajito, pelón, va. Y cuando llegué a la escuela me dio pena de que me vieran con el corte de Ariyanki. Llegué con gorra y me pregunta Niña Dori, este, hijo, me dice, este, usted me dice, va, va, ¿por qué anda gorra? Ah, o, profe, le digo, porque viera que anda el pelo bien feo. Y yo, enséñemelo, papi, yo tengo un mapa, tengo un mapa en la cabeza de cicatrices. Y me dice, profe, que tengo bastantes cicatrices, profe, y me enseño, y le enseño el corte. No, hombre, papi, no, hombre, papá, me dijo, usted se ve, bonito, le quedé ese corte, me dio, me dio paja. Y me dejé, me quité la gorra y andaba el corte de Ariyanki y yo, The Big Box, el líder mundial. Y finalmente, finalmente, llegamos al 2008. Sí, no me equivoco, 2008, yo tenía 15 años. Al séptimo, bendito séptimo grado. Bendito séptimo grado que tocamos con, ya mi profesor ahí era don David. El séptimo grado era don David. Que tocamos en la aula de arriba, donde es el hall, en frente, donde tocamos en quinto. El quinto acá y el séptimo acá, así. Donde toqué quinto acá y séptimo acá, las aulas que están así en frente, arriba, donde se suben a decir el himno nacional, la bandera salvadoreña, todo eso, ¿verdad? Ahí toqué con don David, el séptimo grado. Si no recuerdo, nosotros no cabíamos en el grado. Llegaron del puerto viejo, la estrechura, los rillitos, pajaritos, de tantos lugares que llegaron alumnos. Y ahí yo conocí a unas amigas que se hicieron súper amigas. Las voy a mencionar, Diana, Isel, Diana Madaí y Ana Rosa. Que ellas se hicieron, ya les puedo decir, muy amigas de nosotros. Al principio no nos soportábamos. Porque uno tiene ese lema de que nosotros con los amigos míos, los bien amigos que habíamos conformado, decíamos que no le íbamos a hablar a esas bichas. A nadie, a nadie, ni a las bichas, ni a los bichos. Pero al final, pues, uno siempre termina hablándose. Y ahí yo me hice mejor amigo de Ana Rosa. Ana Rosa, si vas a ver el video, te mando muchos saludos. Te quiero mucho, siempre te voy a querer. Siempre voy a tener los mejores recuerdos de Ana Rosa, porque Ana Rosa fue lo último conmigo, la verdad. Y ahí fue donde no cabíamos. Me recuerdo que iba hasta la afinada flor, en la... Regrado con nosotros, la afinada flor, que en paz descanse, la hermana de mi amigo Yare. Y tantas, tantos, tantas personas que íbamos al séptimo que no cabíamos. Ya al final del séptimo, sí se salieron bastante de diferentes lugares, porque iban bastante, bastante gente. Bastantes muchachos, bastantes mayores, jovencitos. Ya llegaron bichas bonitas, va, y todo esto, ¿verdad? Me entiendes, ¿verdad? Y... El octavo. Ahí mismo hicimos el octavo. En el mismo grado, don David le tomó un cariño a todas las dipotas. Es impervesa la que me están viendo, ¿verdad? A todas las dipotas les tomó un cariño y a todos, creo yo, que también nosotros, al final, don David, tenía roces. Tenía roces con algunos de los dipotes del grado y, bueno, a todos, no a todo el mundo les caen bien los profes, ¿verdad? Lastimosamente. Así es la vida y así es las cosas, que no a todo el mundo. A mí todos los profesores me caían bien, todos los profesores. Y espero que a todos les haya yo caído bien. No, yo creo que también les caía bien, porque siempre era un cipote que jodía, que chisteaba, que contaba chistes, que todos los... Creo que todos mis compañeros me querían. Me querían, y lo voy a decir que sí me querían, va, que me querían. Siempre todos mis compañeros me querían, me querían porque era el que le ponía la alegría en el grado. Yo me recuerdo que estaba ahí, Diana hasta me iban a traer cuando yo no iba. Me quedaba viendo partidos donde Porfirio me iban a traer, anda, me decían. Y yo, no, no voy a ir, voy a ver partidos y después voy a entrenar. Y allá me iba después para la escuela cuando terminaba el partido. Y allá me iban ellas a practicar conmigo a la malla. Pero creo que todos los del grado me querían. Y la verdad, para jugar también, no jugaba tan mal para eso entonces, en la escuela. Todavía no me la jalaba, como dijimos en el salpado. No, allá me la jalaba, papá, y bonito. Y sí, en el octavo tocamos con don David ahí mismo en la misma aula. Y luego después, el noveno y bonito, noveno grado. Miren, el noveno grado después de que éramos como casi 66, 65, no me recuerdo muy bien. Que éramos en el noveno, bueno, de los 60 y algo que éramos en sexto, en séptimo, perdón. Para el noveno tocamos con niña Esther. Tocamos en la parte de abajo donde empezamos el primero. Todos los que empezamos el primero, creo que les va a llenar de nostalgia de que terminamos el noveno juntos. Éramos varios. Algunos creo que se salieron, pero la mayoría, como lo fue a Yaceli, a Andy, Eric, Jonathan, Divino, Will. Y todos esos, que yo creo que tengo una foto, voy a ver si se las busco y se las voy a dejar ahí a ustedes, para que la vean en la imagen. Todos esos tocamos ahí. Y terminamos el noveno, gracias a Dios. Eran 16 mujeres, 16 hombres, que terminamos el noveno grado juntos. Un grupo de que siempre se les va a recordar, siempre se les va a recordar a Magaí, Diana, Ana Rosa, las de los pajaritos, a Mayra, a todas, a todas. A Cristela, me acuerdo de Xiomara, también la del Puerto Viejo, de Francisco, de Fran, de Francisco, el Chelito. Me voy a recordar siempre de, de, como se llama, de, de Rendy, también tocó con nosotros, pero que Rendy nos graduó. De todos los que tocaron con nosotros, Juan Carlos, este, todos los que van a ver en la foto, Marquito, también sale ahí. Sale varios de que, pues, siempre se les va a recordar a todos los compañeros. La escuela, puedo decir, lo que fueron las épocas más bonitas, más doradas, los momentos que, que vivimos, inolvidables. Siempre se van a recordar y se llevan en el corazón a todos ustedes. Y ustedes dirán, pues, que si, si no están hechos fillitos, están hechos mierda, como vimos en El Salvador, tenía novia así, siempre tuve novia. Siempre tuve novia, no más que, pues, uno en ese tiempo no, no se da cuenta, no valora a veces. Y, pero sí, tuve, siempre tuve novia. Y, blá, uno siempre, cuando está a esa edad, está en la edad de vacilar, de joder y, y le vale, le vale todo. Pero, siempre me mantuve con mis amigos, pues, con la manada, que era Andy, Eric, Jonathan, Gaby, Javier, oh, Javier también. Que, que, siempre nos mantuvimos hasta ese momento, sin vicio. Ya, pues, es grande, cada quien ha tomado su destino, pero, a cada uno de los compañeros que estuvieron ahí, a cada uno de los maestros, a cada uno de, también, que pasó por la vida escolar de nosotros, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias por ser parte de eso. Gracias, pues, todavía, para los amigos que, que me van, que me siguen aquí en Facebook, que me siguen en TikTok y que me siguen en YouTube. Por ahí, pues, pueden comentar, comenten en Facebook, compartan los compañeros, compartan los profesores también. Y, de, de, de todo lo que, todo lo que vivimos. Y, a más de alguno, pues, le va a dar risa de los que van a recordar y van a decir sí. Y, sí, me acuerdo de todas las aulas, me acuerdo de cada año que fuimos, desde el 2002 hasta el 2010, que me gradué de noveno grado, gracias a Dios. O sea, pude sacarlo, podríamos decirlo, con pobreza y todo, con sacrificio. Pude sacar el noveno grado y, y la verdad, no era inteligente, estaba entre los últimos, era, era la banca, estaba peleándome ahí por pelear de los más, de los más rudos, como dijimos, en El Salvador. Estaba ahí yo en la lista, de los más rudos. Pero, fue bonito, lo disfrutamos. O sea, hay tantas historias de la escuela que, un día que llegue, si Dios permite, ir a El Salvador, voy a, a vivirlo, a grabarlo. De, de contar más historias que pasamos ahí. Así que, este fue el de que yo me acordaba, el que yo me acuerdo de todo, y los maestros que tuve. Bueno, el noveno grado lo toqué con niña Esther, y lo terminé con niña Esther, ¿verdad? Y, profe, las quiero mucho, a todos los profesores de los que yo me acuerdo, niña Cristina, niña Dori, niña Esther, niña Judy, niña Roxana, don Julio, este, don, don Ramón. Don Jairo, don Rigo, todos ellos, de los que yo me acuerdo, la verdad, don David, don, se me olvida el otro, don Roberto, creo que era, o don Carlos, no me acuerdo muy bien como se llamaba. O don Jorge, don Jorge, perdón. Saludos a todos, me recuerdo mucho, niña Sonia, si va a ver el video, mil disculpas por todo lo que le hice pasar. Y, aquí dejo este video, compartanlo todos los que fueron compañeros y todos los profes. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!